Inmovilidad Inmovilidad, quietud de tensión del tiempo Inmovilidad, quietud de tensión del tiempo En el río corre el agua como fluye el aire en nuestros cuerpos Estatismo se percibe vivo, estatismo se percibe vivo Vivo esto que sentimos en silencio y con ausencia de movimiento Vivo esto que sentimos en silencio y con ausencia de movimiento Como si fueras el viento me moviste Como si fueras el sol me amaneciste Como si fueras la luna me iluminaste en la oscuridad Contacto entre tu piel y mi piel Contacto entre tu piel y mi piel Generando dentro mío remolinos Generando dentro mío estallidos Serenidad aparente, serenidad aparente Se generan dentro mío torbellinos Se generan dentro mío torbellinos Como si fueras el viento me moviste Como si fueras el sol me amaneciste Como si fueras el viento me moviste Como si fueras el sol me amaneciste Como si fueras la luna me iluminaste en la oscuridad Como si fueras el sol me amaneciste Aquela la sombra ぶ visitor Cuáles de mi mujer meeting Se generan dentro ЛАРАРЫАНТИРИРИРИРИРЕО Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy no he venido de paso, he venido a quedarme en tu abrazo, juntando el aire. Y es que los mares se ahogan, y es que el sol se encandila de luz, y el árbol muere en su color. Y aunque así no lo quisiera yo, te traería la canción, y hasta el sueño y hasta el pensamiento. Te encontraría como un halo diferente a mí, te traería la canción, y hasta el sueño y hasta el pensamiento. Te encontraría. Hoy no soy ave perdida, he venido siguiendo tus pasos, juntando el aire. Y aunque así no lo quisiera yo, te traería la canción, y hasta el sueño y hasta el pensamiento. Te encontraría. Como un halo diferente a mí, te traería la canción, y hasta el sueño y hasta el pensamiento. Te encontraría. Te encontraría. Te encontraría. Y hasta el sueño y hasta el sueño y hasta el pensamiento. Te encontraría. 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 la luz, borrar el tiempo, de tu mirar, desigerte el viento, de tu canción, colmar el aire, 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 de tu canción, colmar el aire, Con mar en el aire 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Venimos con muchas canciones de amor Venimos como medio cursis Enamoradizas Y vamos a seguir así La próxima canción es otra canción de amor Hay una magia brillando en vos Que ilumina el mundo entero Cuando dejas ver tu corazón Se tiene el tiempo Y te siento colorando Todo lo que está vacío Manteniendo vivo todo Hay una magia brillando en vos Que sonríe como un niño Cuando dejas ver tu corazón Tus ojos fluyen como un río Y camina hacia tu centro Donde se funden nuestros cuerpos Lares 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 La rea, rea, la rea La rea, rea, la rea La rea, rea Siesta del agua que amaca en sueños Troncos labrados que el río lleva Como un remanso que al fin se inquieta Como revuelo en las madrigueras Algo estarás queriendo decir Por tu garganta cauce de piedras Cientos de pies acuden en la tierra Se desparraman como tormentas Pierde la forma este río y sueñas Algo estarás queriendo decir Algo estarás queriendo decir La rea, 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 rea Se desparraman como tormentas Se desparraman como tormentas Para el contento de la cosecha La, 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 rea Pierde la forma este río y sueñas Algo estarás queriendo decir Halleira, leira, leira, leira Dice el río, canta el silencio, crece y se atropella En la corriente la sed, crece adentro como el grito del pez Dice el río, canta el silencio, crece y se atropella En la corriente la sed, crece adentro como el grito del pez Dice el río, canta el silencio, crece y se atropella En la corriente la sed, crece adentro como el grito del pez Muchas gracias Vieron que íbamos a cortar en algún momento con las canciones Bueno, muchas gracias por esos aplausos Muchas gracias también por lo lindo que están escuchando Es súper hermoso tocar cuando hay tanto respeto así Es mejor vivir acariciando aquel lugar Donde la vida se vuelve tibia, donde la calma se profundiza Siempre es mejor encontrar aquel rincón Donde se sienten cosquillas, donde se imprimen sonrisas Música Soñar con volar, planear en el aire Escapar a donde no hay nadie Ser como un ave que nunca cae Para estar rebansando de libertad Entibiando la calma, alivianando la soledad Para estar rebansando de libertad Entibiando la calma, alivianando la soledad Para estar rebansando de libertad Entibiando la calma, alivianando la soledad Es mejor crear una guarida donde haya paz Es mejor crear una guarida donde haya paz Es mejor crear una guarida donde haya paz Bueno, muchas gracias Gracias por esos aplausos Bueno, esperamos que les lleguen las canciones Y que nos encontremos en otro momento también Canto de la arboleda Viento sur que viene del mar Reza el silencio del mamboreta Danza que se acompasa Con el brío de un vendaval En el aroma azul de un temporal Vuelo de una bandada Que aletea en el ventanal Con el fulgor inquieto de la mar Canto de la arboleda Del crespín en su soledad La haría, la haría, la haría Sus llantos son lluvias Que riegan de calma La imagen desnuda del árbol Imagen de adentro Canto de la arboleda Canto de la arboleda Viento sur que viene del mar Reza el silencio del mamboreta Pido que permanezca Como un grito tu libertad Y que se encienda el aire La haría De cantos y risas Que anidan el alma Que abrigan la magia Del árbol Imagen de adentro El árbol La haría La haría La haría La haría La haría Ay, vendaba al inquieto, aleté a la bandada Tejé la enredadera, trepando en el ventanal Canto de la arboleda, cielo arriba, manto de agua Cumplas de la enramada, rezo de mambureta Canto de la arboleda, cielo arriba, manto de agua Cumplas de la enramada, rezo de mambureta Canto de la arboleda, cielo arriba, manto de agua Cumplas de la enramada, rezo de mambureta Buenísimo Muchas gracias Gracias por acompañar ahí con las palmas Bueno Mientras cantaba el río ¿Quién más podría hacerlo? El sol brilló en la piedra ¿Quién más podría hacerlo? Mientras cantaba el río ¿Quién más podría hacerlo? Piedra libre, el sol Sobre mi canción En mi centro Piedra libre, el sol En ti veo mi voz Y me anhelo Para amar quiero el mar Entre la brisa fresca O la humedad del prado Que en la llanura breva Verde tiñó mi ruta La caricia del viento Bajo el llanura breva Bajo el llanto del sauce ¿Quién podría creer en no? Piedra libre, el sol Sobre mi canción En mi centro Piedra libre, el sol Piedra libre, el sol Piedra libre, el sol Piedra libre, el sol En ti veo mi voz En mi centro Piedra libre, el sol Piedra libre, el sol Piedra libre, el sol Piedra libre, el sol En ti veo mi voz Y mi anhelo Piedra libre, el sol Piedra libre, el sol Música Muchas gracias